Chiripiota se va a dar o que? Me parece... un moscarrón ¿Cómo le llaman la carrostera? La chikungunya... La chikungunya... Puede decir carrostera le dió Chiripiota Chiripiota Él ha oído decir eso, pero él no sabe Ya viene otoño Ay acaba de pasar Qué chiste Se pega el gran cristo va a creyder El maestro Papi, bienvenidos a uno Yo soy el gran cristo Nosotros traemos un corpio y un lazo Ay de veras mi lazo Hoy si todos vamos armados Buscamos otro tunco Si lo quisieran verdad No mentira De veras Al rato vamos a agarrar otro tunco Un año mal lesionado Ya me pasó Ay papá Fuera copyright Fuera copyright Copy copyright Poner el silencio Poner el volado Dice Hola mi amor Dice Carlos Vives le esta llamando Carlos Vives me esta llamando Hola mi amor Le dicen a Carlos Vives Carlos Vives Hoy me ganen siempre Dice ¿Cómo estás a teléfono? Esperate que Carlos Vives ¿Qué pasó Carlos? Ah La Shakira Ay tío te dejas animarla vos No ya canciones con ella no hagasme vos La de la bicicleta la última vos Carlos, Carlos lleve tu bicicleta Callate vos Estás me rompiendo Vaya dejamela A la Shakira Y mira ahí uno con Espérame Carlos Mira ahí no puedes echarlo en otra parte Que no es mi bolso Mira como puesta con un salvadoreño Carlos Y vos que andas ahí Tírate la sijereza a Shakira Como es loca Es hermana Es hermana de Carlos Vives Dice que es Mira la Shakira Hermana Ah pues disculpate Si querés hacer incerto Cero Ay ve vos Nos ta demora hoy Ay ve pues Cuidate Entonces saludame a los demás que pueden ser tuyos Este Carlos ya Esta molestando Y quiere que hagamos una canción juntos Que no es ok Que no es cuándo Puro ninguno Un montón de arena Tira palmieras asi en los gallinas Por un gallivo Yo no estoy tirando arena y ahora estamos a ver nosotros somos al mandal y no es retoso obvio nosotros vamos a traer leña ahorita vamos a traer leña a buscar leña vamos a buscar hacer los rollos y ustedes recordar en ese momento cuando se espinaban ellos se llevaban las novias para allá y les llevaban a picar leña tienen que ver que ustedes llevan a las novias picaban leña después a las novias le ponían rollos de leña y ellos se venían de chatella para que se entretuviera más al camino porque uno decía que iba a buscar leña y buscaba el gran roguete de leña y se iba a ver con la chava que estoy diciendo yo? aquí el chiste es porque me decía uno de estos dos hay que adivinar los proyectores que es uno de estos dos me estaba preguntando y ya la tenes amontonada la leña y cual chiste? y esperate esperate le vamos a reclamar a bombillo me dijo me dijo una leña me dijo y quien te la amontonó una hipota que tengo por ahí me la amontonó me dijo y bombillo que no había dicho que íbamos a ir allá que no se que que había rollotas de leña la cosa del tigre en la montaña embrujada y que y quien fue el que dijo mire Kike y para que sacas el corvo a que reposen pues? no para que mire Kike y porque no vamos allá a la montaña donde el carro aquel que habló así hay más cerca nos va a tocar que llevar el carro y quien dije que vamos a este carro no se me ha entrado el hombre y me dijo ah pues vamos a la del carro ya no digo nada es que nosotros andamos un carro pues si pero ahora le dijiste la pira a nosotros no nos dijiste nada aquí el unico que va a venir sin nada sin cargo voy a ser yo porque macho dije que quiere traer un rollo de leña a rex se lo vamos a traer eso entonces macho como que te estas arrastrando en serio eso es de caporales mirá no bien aquí carlos carlos es aquí tontón comportate como que ha don roberto si no tienes calma oye vos oye 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 si viene por acá prometo que le compramos un dólar y me presta un dólar vamos a explicar ya macho ya dijo algo pero vamos a seguir para que ahora esta serie va a ser puro campo puro campo hoy y vamos a disfrutar del bonito sol que tenemos de un bosque que esta por ahí unas montañas y este vamos a ir cada uno de nosotros a buscar la leña como siempre nosotros lo que hacemos día con día nosotros aquí en el campo nos preparamos siempre con la leña la rebuscamos aquí no es como la ciudad que en la ciudad van a buscar comprarla bien solo la raja la van a comprar ahí no usan leña y aquí por rollo se hayan así en la montaña en la montaña no pero no era eso sereno vaya queremos decirle que lo que vamos nosotros a hacer lo hacen también aquí las mujeres del campo también seguido la vemos nosotros que por ejemplo si el esposo trabaja en una construcción o esta lejos de la casa la esposa o las mujeres se ven a palito y ellas salen con agarran sus corvos y se van a hacer leña si se van a hacer leña a donde toque si se van a meter al vecino pero ellas están dandole la leña y como aquí la gente si nos va a meter lugares así no le dicen nada pero como sabe que es leña si la leña yo podría no pero siempre te pedí permiso ahorita vamos al terreno de este Carlos ahorita vamos a mi a mis terrenos es lo que me va a dar si el permiso lo mando aquí es lo que me va a dar esta bien a los distintos sarcos le vamos a mandar salud desde ya ahorita entonces unos sarcos son verdes nosotros le decimos a las sarcas entonces que paso no has dicho nada no has dicho nada vamos ven 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 esta delicado la idea de nosotros es ir a hacer algo diferente algo diferente que nosotros siempre hacemos y no va a ser así nomas que vamos a ir a 3 leña así nomas no 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 de verdad es la cuñada la cuñada no 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 como pati su nombre completo no quien la conoce aqui lady 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 no ella es lady Ella dijo, quiero aplicar leña con ustedes, pues no tengo en la caja también, entonces yo le la trajo. Que vale, Serena no la invitó. No le dio esa oportunidad, le dije yo, porque vayamos ahí, entonces el baldeque es un rollo así. No la pudieron invitar algo mejor, bueno, que trae leña. Si le gusta eso, yo te digo, porque más o menos. Ah, porque le tocaba tal vez. Porque una pucciada, porque no, a una pollada. Ah, pollo asado, esto es muy bien, esto es comienzo o no. Me gusta. Es vegetariana, es vegetariana, por eso no le llevamos, ah, pues le vamos a poner asado unos pepinos así, y una zanahoria, y una zanahoria, y hasta un repollo. Van a decir que están hechas bien desprotegidas, va bien protegidas, porque le vamos a picar de él. Yo creo que a saltar me llevan. Me dice, le digo Serena, sembraste pepino este año, sí, me dice. Así están ya, pues, no, así está la madre. Vamos a ir, entonces nos vamos a ir y regresamos en el próximo video. ¡Lud! ¡Lud!